Estudiantes de la institución educativa San Juan Bosco, ubicada en la zona rural de Yotoco, fueron invitados a la feria de universidades que se realizó en el Colegio Liceo de los Andes. A la versión 2019 de la feria de Universidad de Liceo de los Andes, llegó una delegación de la zona rural tal municipio de Yotoco, conformada por estudiantes de la institución educativa San Juan Bosco. Gracias a la conexión con el rector, el señor Robinson, entonces hacemos una solicitud porque teníamos conocimiento del evento que se realiza anualmente, y queríamos que nuestros estudiantes empezaran a hacer esta participación. Por primera vez, esta institución educativa de la zona rural alta de Yotoco, se integra a un programa, donde los estudiantes pueden proyectarse profesionalmente. Incide de una forma muy positiva, ya que los jóvenes tienen la oportunidad de ver opciones, opciones con las cuales ellos puedan seguir su vida profesional, y entonces es una excelente oportunidad porque aquí en un solo sitio, en un solo evento, jóvenes que vienen de una parte bastante lejana del casco urbano, pueden acceder a toda esta información. La decisión de traer la delegación estudiantil yotocense motivó a quienes muy pronto serán los nuevos bachilleres de la República. Están muy emocionados, ya empezamos a hacer el recorrido, y los jóvenes están supremamente entusiasmados, entonces para nosotros es un beneficio bastante grande. Así, se cumplió el recorrido de los estudiantes de la institución educativa San Juan Bosco de Yotoco en la Feria de Universidades del Liceo de los Andes 2019. Uy, Lenortado Loaiza, CNC Noticias Buga.